En esta comisión ha habido un goteo de ideas relacionadas con todo lo que estás diciendo ahora y a menudo cuando se han planteado se han visto caras de incredulidad. Y no me extraña porque es que esto que cuentas es absolutamente increíble, increíble que sea así, que se sepa que es así y que siga siendo así. Sí. Contaba el otro día que iba hacia casa aquí en Madrid y un mendigo me dijo ¿me das un euro para cenar? Y yo le dije hombre con un euro poco vas a cenar y me dice no, no, mira, mira y me señala la puerta de una hamburguesería, una cadena de hamburguesería donde venía anunciada hamburguesa, bebida y paquete de patatas fritas por un euro. Es decir, la palabra no la voy a decir aquí en público, pero todo el mundo entendemos lo que le están vendiendo por un euro, pero eso mismo también lo comen los niños, también lo come cualquiera. Es decir, cuanto peor es la comida, más barata es. Hablas de la responsabilidad del Estado en el problema de la mala alimentación y creo que por eso estás aquí y creo que por eso te debemos escuchar y que por suerte nos traes varias medidas que se han demostrado eficaces y que creo que tenemos como Comisión de Sanidad la obligación de poner en práctica. Yo en los últimos tiempos le estoy dando muchas vueltas porque hay tantos asuntos y tantos problemas, pero me estoy dando cuenta que si realmente la protección de la tierra, la soberanía alimentaria, la limpieza del agua y el cuidado de la infancia fueran eficaces, el resto de los problemas casi que están resueltos. Creo que es un problema absolutamente principal, que se trata de él con muchísima frivolidad, como lo que decías tú antes, de la buena alimentación, la mala alimentación, es una cuestión de estilo de vida, de moda. No, no, es una cuestión de vida o muerte precisamente. Comer sano es un derecho efectivamente y yo me sentiría tan orgullosa de pertenecer a un país en donde los derechos fueran este tipo de derechos, la vivienda, la comida sana, la asistencia, los cuidados y me encantaría pertenecer a un país que tuviera una constitución que recogiera estos derechos, que estos derechos sociales precisamente fueran los blindados, por encima de otras muchas cuestiones que nos ocupan tanto tiempo y energía. La cuestión de la brecha alimentaria creciente es otro escándalo. Lo que contabas tú de la diferencia que hay de esperanza de vida de un barrio a otro en la misma población, cosa de la que también hemos hablado aquí, también con incredulidad por muchas partes, me hace pensar que esos barrios obreros, antiguamente llamados barrios obreros, hoy en día no sé cómo los llamaríamos, barrios precarios, de gente que va a trabajar mal que bien pero toda su vida y que probablemente no llegue nunca a cobrar esa pensión por la que está cotizando, porque su esperanza de vida no lo va a permitir. Me parece un escándalo de dimensiones increíbles. El tema de la publicidad infantil, sobre el que también hemos hablado aquí otras veces, eso ya es llamativo. Es que es una prueba que pueda hacer cualquiera de los presentes, ponerse en horario infantil delante de una televisión, ir cambiando cadenas a medida que pasan los anuncios y hacer un listado. Yo lo he hecho, es escandaloso, es una cosa absolutamente escandalosa y que estemos de nuevo, tengamos a nuestra infancia en manos de las empresas y de sus intereses. No hemos hablado aquí, aparte de la cantidad de sal, de grasa y de azúcar que contienen todos esos productos, no hemos hablado del impacto ecológico de esos productos, que a su vez vienen envueltos en mil papeles, con mil pegatinas, con mil historias, que tampoco es un asunto baladí. No has hablado del tema del agua. El tema del agua también me parece que tiene que ver con el de la alimentación, que por ejemplo el otro día en el aeropuerto pagué una botellita de agua, creo que era de 500 mililitros, a 3,40 euros, es decir, el litro a 6,80. Es decir, he comprado agua metida en una asquerosa botella de plástico con una asquerosa etiqueta de papel a precio de buen vino. ¿Qué es esto? Y el día que les dé por cobrarla 5, ¿cómo será? Yo vengo de la isla de Menorca, donde en la población de Mahón, por ejemplo, ya no se puede beber agua del grifo, ya no se puede cocinar con agua del grifo, con el problema que esto genera y también medioambiental. Viene todo en garrafas de plástico, obviamente. Por suerte, nos tras medidas aquí la contrapublicidad estatal, el transformar el código PAOS en otra cosa, en una cosa real, la vigilancia por parte del Estado de una forma de oficio en cuanto se vea que esto existe, la cuestión del etiquetado, el impuesto al azúcar, el impuesto a según qué alimentos, la compra pública de alimentos, que esto es otra cosa fundamental, que vayas a un hospital, que vayas a un colegio y te encuentres aquellas máquinas de productos terriblemente insanos, lo local, lo ecológico, la soberanía alimentaria y a ver si de verdad por fin este país y este gobierno se ocupa de la vida de sus ciudadanos, porque esto estamos hablando de la vida y de la muerte. Muchas gracias por haber venido.